La vacila, la vacila, la vacila Morrarme en mente para así olvidarte Es imposible porque cada vez vuelvo a encontrarte Cierro los ojos y le pido a Dios que no estoy con nadie Porque tú eres mi felicidad, amor contigo solo quiero estar Debería odiarte por dejarme aquí en esta soledad Tienes el control de todo mi corazón Debería odiarte por dejarme aquí en esta soledad Tienes el control de todo mi corazón Dime cómo olvidar, cómo dejar de amarte Dime cómo lo haré, dime cómo lo haré Para arrancarte de mi ser Dime cómo olvidar, cómo dejar de amarte Dime cómo lo haré, dime cómo lo haré Para arrancarte de mi ser ¡Ey! ¡Ey! ¡Y por qué debería odiarte! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Y las manos arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y suena bonito! ¡Y con la! Quisiera borrar mi mente para así olvidarte Es imposible porque cada vez vuelvo a encontrarte Cierro los ojos y le pido a Dios que no estoy con nadie Porque tú eres mi felicidad Amor contigo solo quiero estar ¡Sí! ¡Sí! Debería odiarte Por dejarme aquí en esta soledad Tienes el control De todo mi corazón ¡Encantar! Dime cómo olvidar Cómo dejar de amarte Dime cómo lo haré Dime cómo lo haré Para arrancarte de mi ser ¡Eso! 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 ¡Eso!